Estamos con Miguel Lurizuela. Bueno, el flaco Pellegrino recién dijo que en la conferencia de prensa que ya estabas bien, que estabas entrenando a la par del grupo. ¿Cómo te sentís vos? Bien, bien. La verdad que me siento muy bien. Siento que la recuperación pasó muy rápido y ya estoy a disposición si es que él me necesita usar. Pero hizo una muy buena recuperación. Vos sos un jugador de temperamento en la cancha CTV. ¿Cómo vís desde afuera los partidos? Cuando estaban tus compañeros jugando y vos con ganas de jugar, ¿no? Sí, primero que nada, me encantaría estar en la cancha, obviamente. Ayudar a mis compañeros. Pero bueno, estos partidos me tocó estar de afuera y siempre alentando de la mejor manera para que ellos saquen adelante esto. Bueno, Miguel, ¿tenés pensado hacer algún partido en reserva o directamente estás esperando la oportunidad ya en primera? No, creo que mejor va a ser esperar para ir a jugar a primera. Eso igual depende del técnico. Si el pie que necesita que yo juegue en reserva, lo voy a hacer. Yo estoy a disposición para lo que él me diga. Bueno, mi idea es sumar un minuto de primera. Bueno, muchas gracias de parte de todo. Pasión por Tener. No, nada, chao.